La primera semana de Adviento nos invita a estar vigilantes. Durante esta primera semana, las lecturas bíblicas y la predicación son una invitación con las palabras del Evangelio. Vele y estén preparados, que no saben cuándo llegará el momento. ¡Adviento, levántate y despierta! ¡El Señor está cerca! ¡El Señor está cerca! Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos comunicamos a través de Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. En Chimbote, Radio RSD. Radio Santo Domingo. En Arequipa, Radio San Martín. En Cusco, Radio Veritas. En Ucayali, Radio Sepagua. En la Convención, Radio Guillabamba. En Puerto Maldonado. Radio Madre de Dios. También se une a la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Huánuco. En Huánuco. Radio La Voz de Ayacucho. En Ayacucho. Radio Pública. En Puno. Radio Moro. En Ancash. Radio Cumbre. En Huancayo. Radio Milenio. En Satipo. Radio Estación Solar. En Abancay. Radio Oriente. En Yurimaguas. Picariato Apostólico de Yurimaguas. Radio Los Ángeles. En Chota, Cajamarca. También se une a Pumaki Estéreo. A Emetagua. Nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y también los aplicativos de nuestra... En la señal de Play Store usted puede descargar el aplicativo. Estos días hemos tenido algunos problemas tanto en las apps como en Play Store porque se ha cambiado de servidor. Entonces reinicien por favor sus aplicativos. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Rosa María está llegando en instantes porque hoy día hay mucho que comentar. Estará como invitado el señor Hernán Chaparro que es el jefe de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Y nos dirá un poco cómo va la percepción que tiene la gente del presidente de la república y de las nuevas elecciones y los nuevos candidatos al Congreso de la República. También Rosa María estará opinando sobre este informe que tiene seguimiento en el diario El Comercio. Ayer el ministro Edmer Trujillo, que fue el ministro de Transportes y Comunicaciones y antes fue exgerente regional de Moquegua, dijo que el señor Martín Vizcarra no conocía de los trámites en los últimos dos días de gestión para pagar los 41 millones al consorcio por un hospital. El presidente de la república también señaló que está dispuesto a que la fiscalía investigue otra vez el tema. Políticos plantean que el nuevo congreso también lo vea. Yo creo que es saludable que se revise el tema por el bien de todos, del mismo señor Vizcarra. Pero claro, sería la tercera vez que se revise este tema porque ya ha sido revisado dos veces el tema. Me dicen que ya llegó el doctor Hernán Chaparro, Rosa María. Lo que pasa, les cuento algo que me imagino que le está pasando a Rosa María. Han cerrado el acceso, no entendemos, hacia la Girón-Camaná de los vehículos, porque hay una chocolatada en la Plaza de Armas, en la Plaza Mayor de Lima, en la Plaza de Armas. Y los señores policías no entienden que uno se va a desplazar por Girón-Camaná y no va a ir para nada a la Plaza de Armas. Entonces, ahí me imagino que radica el problema porque no te dejan entrar a Girón-Camaná en vehículo por la chocolatada de la Plaza de Armas. Me pasó muy temprano que yo le insistía, yo no voy a llegar a la Plaza de Armas, el carro se va a ir por Girón-Camaná, pero nada, nada, tuve que dar un vueltón, irme nuevamente hasta Colmena para entrar por otra calle aledaña y poder llegar. Ay, 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 la Policía Nacional a veces, en vez de facilitar al público, cumpliendo las normas estrictas, pero en fin. También, ahí tendríamos que trabajar un poquito más, ¿no? Ahí tendríamos que trabajar un poquito más. Y también el otro caso que estará hablando Rosa María es sobre el caso del señor Villanueva, como había una otra persona infiltrada en el tema de los fiscales. En el equipo especial Abayato han descubierto que había una segunda persona infiltrada en el tema de investigación. Habría sido un asistente y que se habría comunicado con el fiscal que trató de favorecer al ex-premier, al ex-ministro en el caso de sobornos por una carretera. Ya llegó Rosa María Palacios, ya podemos compartir con ella. Rosa María, adelante, buenos días. Y ya puede estar, entra también con nuestro invitado. Rosa María, ¿qué tal? ¿Te pasó lo de la policía? Carrera de obstáculos para llegar al trabajo. De verdad, es increíble. Muy buenos días a todos. Para llegar al centro. Es que yo no entiendo por qué han tenido que cerrar Camaná. No entiendo. Que no tiene nada que ver. Miren, el problema del centro, yo era caminada así furiosa y decía, el problema del centro de Lima, la razón por la que la gente no quiere ni vivir ni trabajar acá, es porque este pedazo de la ciudad tiene mucho propietario. Y no son los vecinos, ¿eh? Ojo, ni los que trabajamos acá, no. Entre el presidente de la república y el alcalde de Lima, cada uno cierra lo que le da la gana, cuando le da la gana sin avisar nada. Y no tiene sentido, ¿no? No, se lo acabo de decir a alguna persona de la municipalidad. Le digo, ¿qué ha pasado? Bueno, hay una chocolatada en Palacio de Gobierno. Y, ¿acaso nos van a dar chocolate a nosotros? ¿No? ¿Te han dado chocolate a ti? No. Y Palacio de Gobierno está a dos cuadras de acá. Entonces, para los que no están en Lima, están en otras partes del país o del mundo, tienen que recordar, Tacna termina en una curva que te permite bajar hasta el río. Está ahí un gran estacionamiento, que es toda la parte de abajo de la Alameda Chabuca Granda. Ya, han cerrado ese acceso. Sí. Ya, y eso sale en una rampa a la cuadra uno de Tacna. De Camana. De, perdón, de Camana. Entonces, uno llega rapidísimo a trabajar. Todo el mundo me dice, oye, ¿tú te demoras mucho en llegar al centro? No, muy fluido. Tacna es una avenida muy ancha. Una vez cuando yo le digo, siempre me ama a ver a las ocho y cincuenta y uno, le digo, estoy en Tacna. Ya saben que estoy acá en un minuto. Pero ahora no. Pero Abel me advirtió, ¿ah? Ten cuidado, chocolatada en Palacio de Gobierno. Además, miren, yo no tengo ningún problema en que se use el espacio público, como se usa normalmente en eventos ya planificados. Por ejemplo, todos los que venimos al centro, todos los que viven en el centro, saben que el dieciocho de octubre sale el Señor de los Milagos. Hace. Hace siglos. O sea, no hay ninguna novedad. Entonces, ya sabes, nosotros que tienes que venir más temprano, ya sabes el recorrido, si es que no te lo harían mucho, más o menos te acomodas. Pero esto de que hoy se les ha ocurrido hacer una chocolatada navideña, no estamos ni segundo domingo de adviento, pero ya organizaron una chocolatada navideña, acabó este calor, cierran todo el centro. Y lo pueden hacer fin de semana. Además. Lo pueden hacer sábado, domingo. Y además, al frente de nosotros están las oficinas del Ministerio de Vivienda. En este momento hay una cola gigantesca de gente joven buscando el bono joven. Que han venido, también no han podido entrar. Entonces, tira patas hasta acá y toda la historia. La verdad, con bebés y todo. Entonces, ¿qué les pasa en Palacio de Gobierno? ¿Qué tan desconectados pueden estar de la realidad de sus vecinos? Completamente, porque somos invisibles y no existimos. Pero acá estamos, ¿ah? Y por el centro de Lima pasa un millón de personas todos los días. Sobre todo por esta parte, la parte del cercado, la parte más antigua. Es un abuso permanente. O sea, pobres los vecinos, los que viven y duermen acá. Pobres los padres que vivían acá en el convento. Y no hablar de los que tienen negocio. Los pobres sufren. Ah, no. Los pobres sufren y... Te cierran la calle. Te cierran la calle y no pasa nadie. No pasa nadie y no tienes clientes. Así. Y cómo pagas los impuestos, cómo pagas el alquiler, cómo pagas al personal. Y ojo, no estamos hablando de protestas, ¿no? Porque, en fin, ya uno podría decir, bueno, hay protestas, tengo que cerrar. No, 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 no. Eso es acción del Estado. O sea, el Estado te cierra la calle para que nadie te vaya a comprar. Y es permanente porque, de nuevo, regresamos al problema esencial de la política pública peruana. El otro no existe. El otro no existe. El vecino no existe. El que trabaja acá no existe. Me da lo mismo. Friégate. Haz lo que te dé la gana. Yo voy a cerrar la calle porque tengo al policía para cerrártela y se acabó. Entonces, hay una... Felizmente me avisaste, doblé encallado, porque había una congestión en la bajada. Por supuesto, porque todos los que tratan de pasar y negocian con el policía. Pero, señor, yo trabajo ahí. Ahí está mi carro, mi estacionamiento. Ahí me estaciono todos los días. Cerrado el estacionamiento al pase de vehicular. Es un estacionamiento inmenso que debería ser el gran estacionamiento público del centro de Lima para que todo el mundo entre a pie. Pero, ni un milímetro de consideración por el prójimo. ¿No es cierto? Y el presidente más ni siquiera está ahí. Está en otra parte. Está en Moquegua. No, no está en Moquegua. Está respondiendo a la prensa por lo de ayer. ¿Te acuerdas que leímos la nota? Sí, sí. Y la nota del comercio que hablaba sobre este posible acto de corrupción en el hospital regional de Moquegua, que ha sido ampliamente respondido, creo yo, por el presidente y sobre todo por el ministro de transporte, Cedmer Trujillo, que era el gerente general de la región Moquegua, un hombre de absoluta confianza del presidente, hay que decirlo, ¿no? Y creo que las explicaciones son bastante claras, ¿no? Ahora, a mí me hace una gracia cómo mis colegas periodistas convierten en delito cualquier cosa. Y esa es de nuevo una discusión, ¿no? Por enésima vez. No todo es delito. ¿No? Yo siempre le pregunto a mis alumnos y lo he hecho acá con el público varias veces. A ver, vamos a hacer el focus de nuevo acá. A ver, ¿me están escuchando al otro lado? ¿Allá? Sí. Ya. ¿Pasarse la luz roja es delito? Sí. Ralph, ¿pasarse la luz roja es delito? ¿No? A ver, atrás. Sí. No, pues no es delito. Ya. Acá, mitad, mitad. Concedamos que de tres, uno cayó y dos estuvieron bien. No todo es delito, ¿ok? Hay algunas cosas que están mal administrativamente. Es decir, si yo me paso la luz roja, me ponen una multa y tengo que pagar la multa. Pero no voy preso por pasarme la luz roja. Pero, si yo estoy borracho, me paso la luz roja, atropello y mato, por supuesto que voy preso y eso es delito. Pero no es el mismo acto. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, es diferente. Cada acto en el Código Penal que es delito está descrito. La conducta está descrita. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que sea delito? Entonces, girar un sinnúmero de cheques para pagar una deuda del Estado no es delito. Y el señor Edmer Trujillo dice, tampoco es una falta administrativa porque el Banco Central de Reserva me obliga, como gobierno regional, a girar cheques por menos de 100 uites. En ese momento era 310 mil soles. Y eso es lo que tenía que girar. Por eso fracciono los cheques el mismo día porque no puedo girar cheques. ¿Por qué? Porque no los reciben en el sistema bancario si los giro por más. Y por eso los tengo que girar. Y sacó la directiva del BCR. Ah, sospechoso. O sea, es el mismo pago. Lo pago en cheques de menor denominación porque así me lo pide el BCR. ¿Qué puedo hacer? Más que cumplirlo, el BCR me pide que haga. No hay mucha ciencia. ¿Por qué les han pagado el último día? Porque no podían hacer perro muerto. O sea, parece aquí que en el Perú, y es lo más común en realidad, a los proveedores no se les paga. Y ustedes no se imaginan la cantidad de proveedores que están litigando contra el Estado para que les paguen lo que les deben. En todos los niveles de la administración pública. Por eso mi consejo siempre es que no trabajan para el Estado, no pagan nunca. No pagan nunca. O hay que cobrar mucho más porque te vas a demorar uno o dos años en cobrar. O sea, ni se te ocurra. Pero ni maestro de ceremonia, Sabela. O sea, no te pagan nada. No te pagan nunca. Entonces, de verdad, es una tontería que un asunto, además que ha sido ya revisado dos veces en fiscalía, vuelva a presentarse como una primicia, que en realidad ayer se ha burlado mucho en las redes sociales, de primicia tenía poco. Y que además se diga que hay nuevos hechos, cuando el nuevo hecho es un informe de Contraloría que no encuentra responsabilidad penal en el Presidente de la República, ni siquiera en el Ministro Trujillo, sino responsabilidades administrativas a investigar en funcionarios de menor rango. Eso es todo lo que hay. Creo que ha habido alboroto, más que anotarse un poroto, ¿no? Para la próxima, Sabela, para la próxima. Eso no quiere decir que, digamos, no haya nada que investigar, por supuesto, siempre hay cosas que buscar. Pero para la próxima. ¿Qué más tenemos en la agenda noticiosa? Bueno, han encontrado otra persona infiltrada en el equipo Lavallato. Mucho topito había ahí, ¿no? Una abogada. Una asistente. Una asistente, en realidad. Pero miren, lamentablemente, estas prácticas han sido muy comunes. Recuerden ustedes el caso de los hermanitos, de los Cuellos Blancos. Yo te ayudo, tú me ayudas. Era siempre un intercambio de favores. Y el intercambio de favores estaba basado en estas relaciones. Yo lo conozco, es de mi promoción, es trabajamos juntos, yo lo conocí en el juzgado tal, lo voy a llamar. Que son relaciones de compadrasgo que son muy comunes en el Perú. Pero muy comunes. Entonces, lamentablemente, hay gente que confunde su vida social con su vida laboral. Y cuando eres fiscal, además, la pared tiene que ser mucho más alta, ¿no? Para que no te pases de un lado al otro. Pero bueno, el asunto es que ya fue en la investigación, el asunto detectado. Inmediatamente, la asistente ha sido separada. Y no ha habido posibilidad de que esto continúe, ¿no? Lo que se está discutiendo ahora es la prisión preventiva del señor César Villanueva por este delito en particular. Más allá de los sobornos de Odebrecht. Y también, como sabemos, la próxima semana vamos a tener importantes revelaciones. Ya, Diego. Ya, también vienen los codinomes. Ojalá que ahora este señor Barata recupere la memoria y nos cuente algunos más. Son como 70, nos ha dado unos cuantos, pero podría darnos bastantes más, la verdad. Y que se acuerde quién es Cipán, ¿no? Porque ahí... Sí, pues, dice que es Yehudecimo, lo que es Velázquez, que es quién y no se acuerda bien. Qué simpático el señor, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Bueno, algunos políticos han usado esto de esta denuncia del comercio para decir que ahí está la razón por la que el presidente cerró el Congreso de la República, ¿no? Como diría Mavi Medina, ¿what? Por favor. Sobre todo la señora Rosa Bartra, pues. Ah, ¿verdad? Que todavía quiere ser congresista, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a invitarla, ¿no, Abel? La vamos a invitar. Hemos querido invitarla siempre. Nunca quiere venir acá. No sé por qué. No sé por qué. Pero yo feliz, encantada. Además, ¿a quién no le hace falta un poquito de publicidad en tiempo electoral, no? Así que esa era la razón, ya, de la dictadura comunista, vizcarrista, comunista, castrochavista. Ya. A su madre. No, yo sé que debería pedirse peritaje psiquiátrico para postular al Congreso, yo sé, pero no está en la Constitución. Debería, ¿no? Peritaje psiquiátrico. Para ver qué tipo de, en qué tipo de realidad paralela viven las personas que quieren ser congresistas. ¿Y qué más tenemos, Abel? De nuestra lista de temas pendientes. Ah, hoy día entran los genéricos en... A la venta. A la venta, y eso es muy importante. Muy bueno. Y la verdad es que yo siempre, desde hace muchos años, les hago mucha buena publicidad y positiva publicidad a los medicamentos genéricos porque son lo mismo. La única diferencia es que son mucho más baratos. De verdad. Entonces, hay que comprar más barato. Claro, hay algunas discusiones sobre que no están todos los que deben estar, no están todos los que son, ni son todos los que están, en fin. Sí, siempre se puede ampliar una lista, pero es una lista más o menos comprensiva de la mayor cantidad de enfermedades que cubre el espectro de las enfermedades comunes en el Perú. Entonces, hay antibióticos, hay antihistamínicos, faltan cosas, por supuesto que faltan cosas, hay ansiolíticos, hay de todo. Pero con esto se supone que se cubre, pues no sé, no sé cuál es el porcentaje, pero creo que leí algo así como el 80% de las necesidades de salud de las personas. Claro, siempre hay un 20% que está afuera, pero que no significa que no tengan genérico, que pueden tenerlo, además. Pero hay que buscar la mejor copia posible en el mercado. Bueno, y ayer fueron algunos políticos, entre ellos el señor Daniel Sadeberri a la Fiscalía. Y la respuesta que dio a la prensa fue, bueno, el presidente, algunos sospechan que podría ser que el presidente lo llame para algún cargo, como ministro de Cultura, por ejemplo. No creo, ¿ah? No es el perfil de ministro de Cultura, ¿no? Además, no creo que el señor Sadeberri, habiendo sido presidente del Congreso, con aspiraciones presidenciales, este, lo que quiere ser el presidente del Consejo de Ministros, que es otra cosa. Pero no creo que quiera ser, este, ministro de Cultura. Bueno, lo que pasa es que, claro, mira, si no te llaman a la Fiscalía, ya no eres nadie, ¿eh? Como puso a ir un tuitero, para el 2050, todos vamos a haber sido ministros de Cultura. Todos los peruanos, porque cada tres días cambian de ministro de Cultura. Pero también, si no te llamas, José Domingo Pérez, o sea, no eres nadie, ¿eh? O sea, discúlpame, o sea, la verdad, la verdad, o sea, si quieres estar en el Candelerito, tienes, pues, que estar en José Domingo, tú tienes que llamar. Porque ya llama a todo el mundo, pues, ¿no? Este, llaman a la gente a preguntarle por la investigación de la Comisión Lavallato, pues, que es, francamente, ¿no? Interesante la investigación del señor Pari, ¿no? Yo a él sí lo llamaría, si es que no entiendo algún punto, porque finalmente los documentos están sobre la mesa. O sea, cualquiera que las pueda leer, si te interesa, más que entrevistar al presidente de la Comisión, lee el documento, ¿no? Pero lo que es cierto en toda esta historia es que la Fiscalía tiene que acusar. Miren, la investigación sobre financiamiento ilícito, en general, la de los Humala, la de Nadine Heredia, la de Susana Villarán o Castañeda, etcétera, son investigaciones, también el APRA, PPC, etcétera, que han arrojado ya un resultado socialmente positivo. Primero, tenemos una reforma en la Constitución. Segundo, tenemos un tipo penal autónomo. Y tercero, tenemos mayor conciencia de que este es un problema muy serio. O sea, ya hay un resultado, al margen del resultado judicial, un resultado social muy, muy positivo. ¿Por qué? Porque se basa en una investigación bien hecha. O sea, el señor José Domingo Pérez ha acreditado, en el caso de Keiko Fujimori, la metodología completa del financiamiento de partidos políticos. Pero completa, los verdaderos aportantes, el reclutamiento de falsos aportantes, la distribución del dinero, el ingreso del dinero a las cuentas, el reporte falso a la OMPRE sobre estos falsos aportantes, que no revelan el verdadero dinero, que se concentra en muy pocas manos. O sea, todo esto ya está estudiado hasta este punto, creo yo, bastante bien. Si tiene consecuencias penales o no, esto tiene que decidirse en un juicio. Entonces, el señor José Domingo Pérez no puede seguir investigando. Es como cuando haces tu tesis, ¿no? Que un día, después de muchos años, tu asesor de tesis te dice, mira, tienes que parar, ¿no? O sea, ya es hora de que sustentes tu tesis. No, pero me han dicho que hay un libro en la universidad de Sebastopol, entonces voy a hacer un viaje para conseguirlo con el último estudio crítico. Seguramente, hijito, pero tienes que sustentar tu tesis. O sea, hay plazos. Keiko Fujimori tiene en preliminar tres años, y en preparatoria ya va uno. Van cuatro años. O sea, podrán decir, no, no, es que José Domingo Pérez recién tiene dos. Ya, pero dos años es un montón para una investigación. Entonces, por más compleja que sea, por más actores que sean, han obtenido muy buena información. Ya tienen testimonios más que coincidentes para establecer qué pasó. O sea, Jorge Yoshiyama y Rolando Reatei, por ejemplo, son nodos en esta investigación. Son claves, porque ellos reciben, ellos redistribuyen, ellos reclutan. Eso ya está perfectamente estudiado. No es nada. Las sospechas, digamos, han quedado todas probadas. Han pasado ya al nivel de sospecha. Hay testimonios, declaraciones, vouchers, depósitos, pruebas, etc. Que acusen, que acusen de una vez. Porque las personas no pueden vivir eternamente esperando una acusación. El problema que creo que enfrenta el fiscal es que cuando acuse es posible que una sala superior le diga, señor, acá no hay delito de abogado de activos. Con lo cual, todo el clímax, ¿no es cierto?, de este espectáculo se derrumba. Se derrumba por completo. Y puede haber efectivamente un problema social, así que va a ser necesario acompañar a la población y explicar de nuevo que no toda conducta es delito. Ese es el problema. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con Hernán Chaparro. Como ustedes saben, el rey de las encuestas. No tanto, no tanto. Pero hoy haciendo encuestas a través del IEP, que también presenta varios libros que me han dejado acá para hablar. Y el libro de Hernán también, por eso ha venido. Pero no me han traído para mostrarlo en cámara, pues, que era lo que nos faltaba. O sea, yo tengo que hacer así, mostrar en camarita el libro. ¿No es cierto?, el libro de Eduardo Donyante, el libro de Alberto Vergara. Que se lo van a imaginar. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos, como primer premio, un auto cero kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas, para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical. Platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tiques en nuestras oficinas ubicadas en Girón, Camaná, 158 Lima, a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya en los estudios de Radio Santa Rosa, se encuentra Hernán Chaparro, jefe de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Rosa María. Bueno, en realidad, como ustedes saben, hay feria de libro. Anoche estuve en la feria de libro de Miraflores, en la feria de libro de Ricardo Palma. Bien concurrida, chica como es una feria más bien de distrito, pero bien concurrida en cuanto a presentación de stands. Y dimos una charlita con Percy Medina, como las que dimos acá en la mañana hace unos días, sobre las elecciones. Empezaron poquitas personas y cuando terminamos la sala llena, así que siempre hay interés por la cultura. Y el Instituto de Estudios Peruanos, además de desarrollar actividades de investigación, también publica, y publica fuerte. Y hay un libro de Rancha Barro que se llama... Afectos y desafectos, que es la cultura política en Lima. Pero hablando de cultura política no es cuánto sé, pero la gente cree que cultura es conocimiento. No, en este caso son tus sentimientos, tus creencias, cómo te relacionas, digamos, con lo político. En Lima. En Lima. Esta es, hay que decirlo, la tesis doctoral de Rancha Barro, pero convertida en un libro de divulgación. Así es, así es. O sea, un libro más asequible. Y esto del afecto y el desafecto no es casual. Ustedes dirán, ah, el señor Chaparro es estadístico. No, no, es psicólogo social. Es psicólogo social. Entonces, por eso los sentimientos importan. Entonces, una cosa, ayer estaba en una presentación, no voy a decir quién, de un libro interesante. Y alguien decía por ahí, no, que esto tiene entrevistas en profundidad, no como las encuestas, ¿no? Que dan números. Entonces decía, caracho, creo que todavía no se dan cuenta que para investigar los caminos múltiples conducen a Roma, y que más bien hay que armar, hay que armar eso que uno quiere entender de muchas maneras. En el estudio hicimos unas dinámicas grupales para entender cómo la gente miraba Lima, cómo se relacionaba con Lima y con la política, ¿no? Y después eso, lo que tratamos de hacer fue medirlo vía encuestas. Y fue interesante porque tú sabes que estas dinámicas grupales, para no tratar de cejar lo menos posible, siempre, cualquier investigación, eres tú escuchando, así que tienes algún sesgo ahí, digamos, ¿no? Tienes que ser consciente de eso. Hicimos unos collages, ¿no? Como en el colegio, ¿no? Agarras, le dimos revistas a la gente, entonces dímelo en fotos. Entonces, en lugar de decirme cómo crees tú que somos los limeños, agarra esta revista, mira una foto que tú creas que expresa cómo ves al limeño y pégala. Y bueno, a partir de ahí comenzamos a conversar, ¿no? ¿Cómo te sientes tú como limeño? ¿Eres capaz de influir en la política o no? ¿Qué te parecen a ti los políticos? Y cosas por el estilo. Pero los resultados creo que fueron un poco impresionantes, ¿no? Porque el desafecto de la política es brutal. Complicado, pues, ¿no? Entonces, claro, tú, claro. ¿Y por qué el cuantitativo? ¿Por qué la encuesta? Porque, claro, en el focus, en la dinámica grupal, tú comienzas a entender, ¿no? Es como yo digo, te zambullas en una piscina que no sabes ni de qué va o en una laguna oscura y solamente chapoteando comienzas a ver si la temperatura está buena, baja, alta, dónde está mejor, dónde está peor, qué sé yo. Y, claro, tenías discursos como, por ejemplo, una chica más joven diciendo, yo hace años que ni voto, no me interesa. O, por ejemplo, otro caballero por ahí que decía, el tema de la confianza, ¿no? Decía, yo no confío en nadie, mano, yo ni en mi familia confío. Bueno, entonces, esos discursos, la pregunta es, oye, ¿esto es el 10, el 15, el 80? No sabes, ¿no? Entonces, después de identificar, digamos, esos discursos, esas formas de vincularse con lo político, y además, claro, obviamente salía, acá se necesita mano dura, ¿no? Claro, había uno. Para ahora, el Perú es olima, hay mucha delincuencia, desorden, mano dura. Y de nuevo la pregunta es, ¿qué es mano dura? Son todos, además, ¿qué es mano dura? ¿Qué es mano dura? ¿Cuántos lo entienden así? Entonces, ahí comenzamos a hacer la encuesta, porque mi pregunta era, bueno, ¿todos somos iguales? O sea, digamos, ¿todos pensamos lo mismo? ¿Hay algunas diferencias? Y lo que encuentro, en síntesis, es que hay como, digamos, hay cuatro grupos. Y como toda tipología, bueno, eso es una apuesta. Y, por lo que tú dices, un poco la foto es complicada, porque en esa foto, digamos, son cuatro tipos de formas de vincularse con lo político, y el mayoritario, alrededor del 40% de la ciudadanía en Lima, lo que prima es que, la verdad, no tienen vínculo con la política. O sea, pica, chau. Chau, me desconecto. Y por eso un poco lo que tú dices, afectos y desafectos. O sea, es la gente desafecta. Yo estoy viendo novela turca, o estoy metido en mi negocio, los políticos son un tema. Claro, además tengo temas domésticos. Ahorita estoy comprando regalos de Navidad. Quiero comprarme mi árbol. Mi mamá está enferma. Mis hijos están en problemas. O mi hijo no pasa matemáticas. No me hables del presidente ni del alcalde. Y esa gente, ¿cuándo se vincula? Es lo que yo le llamo interés político circunstancial. Claro. Que es un rasgo de la cultura política. Yo creo que peruana en general, no solamente limeña. En la literatura, en ciencia política internacional, le llaman issue public. Que es un público por temas. Claro. Entonces me vinculo, se me afecta. Y además me vinculo intermitentemente, como fue el punto de la ley Pulpín. Claro. Con los jóvenes, ¿no? O sea, y este grupo que es el 40% de Lima, es un montón, casi la mitad, se conecta si es que hay algo que lo afecta directamente. Exactamente. O sea, hay un tema acá de... Delincuencia de mi calle. Delincuencia, por ejemplo, que afecta directamente a la gente. Queremos que nuestro alcalde responda a la basura. O qué sé yo, a los policías le están haciendo tal cosa y mi marido es policía. Entonces ahí sí me meto. Y el problema ahí es que como es un grupo de gente que tiene una mala relación, una visión negativa, digamos, además siente que lo que haga no va a servir para nada. Exactamente. Y eso es terrible, porque entonces, ¿cómo me vinculo con la política? Dame. Dame, claro. Y no es dame de tápera. O sea, la gente agarra a táper del partido A y agarra a táper del partido Z. Claro, lo da lo mismo. Y después es lo que da la gana. O sea, es un mito eso de que el táper te oriente el voto, ¿no? Haces. Pero sí te evalúo bien en la medida que me... O sea, es la lógica del corto plazo. Claro. Dame algo, pues. Claro. ¿Qué hay para nosotros? Claro. Y ahora, puede tener razón. O sea, yo digo, oye, para mí, digamos, hay gente que además, en su mayoría, digamos, son gente de bajos recursos, donde la educación y la salud depende del servicio estatal. Y por supuesto que mi corto plazo es que no me dan la cita en el hospital. Y por lo tanto, yo privilegio eso. ¿Te das cuenta? Claro. Ahora, el desafecto, en realidad, hace muchísimos años que lo mediamos mucho en televisión, porque, claro, yo hacía programas políticos. Entonces, lo que a mí me interesaba saber es del universo del público, ¿a cuánto le puede interesar lo que hago? Y siempre tenía un 40% que no iba a ver nunca un programa político. No le interesaba, punto. O sí le interesa al momento cuando hay una denuncia. O cuando hay una campaña política. O hay un escándalo. O cuando tiene que ir a votar. Sí. Entonces, las semanas anteriores a la elección, claro, el programa explotaba de público, porque, claro, tengo que tomar una decisión, algo tengo que ver. Así es. Pero, en general, era público que no le interesaba ver absolutamente nada de política de manera constante. Constante, sí. Constante. Esporádicamente podría ser, pero, o sea, digamos, ¿sabes cómo lo haces? A mí me pasó hace muchos años, era muy gracioso. Estaba hablando con un asesor de un primer ministro, muy preocupado por la imagen del primer ministro, o sea, que estábamos comiendo. Me gustábamos tomando un café. Y dije, vamos a hacer una pruebita, ¿ya? Entonces llamé al mozo y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Tú sabes cómo se llama el primer ministro del Perú? Y está al frente, más o menos, ¿o no? Y me miró y se comenzó a reír. No, señor. Usted sale en la tele, ¿no? Sí. ¿Sabes? No. Ya. Ponte el ministro de Economía, tampoco. A ver, chicos, ministro de Agricultura, ¿cómo se llama? No sé, este, ¿ah? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, y... Sí, no, claro. En el día a día, si no conoces ni siquiera el personaje, es bien difícil que te conectes con lo que el personaje hace, con la política pública de ese ministerio. Y eso es un sector donde, por lo tanto, el titular, si se ve, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, eso es una lógica política de titulares. Exactamente. De pantallazos. Exacto. Y por eso, a veces, la gestión del titular en diarios, medios, y, bueno, la gente que ve internet, el 60% del Perú mira internet, pero de ese, o sea, de toda la gente que mira internet, el 90%, lenta caída, pero sigue siendo Facebook. Claro. Y Facebook de tus redes. Entonces, digamos, es una forma muy así por encimita. Por encima. O sea, de verdad que por encima. Porque además, como siempre dice, no se ama, o sea, no hay afecto por lo que no se conoce. Sí, pues. Yo cómo puedo querer lo que no conozco. Y no me interesa conocer. No. Y el otro grupo, el otro grupo, que es el segundo grupo mayoritario, que es casi como el 30%, un poquito menos, es lo que son los insatisfechos, donde priman jóvenes, ¿no? Ahí hay afecto, pero un afecto negativo. Claro. La bronca. No nos une el amor, sino el espanto. Estos son todos corruptos, ¿no? Todos son... No creo en nada. Marcha. Esos toditos están en Twitter. Así es. Todos están en Twitter. Así es. Todos son mentirosos, todos son ladrones, ¿no? Y se deja ese problema que... Son los ricos, blancos, que explotan a los indios. Hablando de metodologías, ponte entonces las metodologías cualitativas, la observación, la entrevista, en fin. Tienes las encuestas y ahora tienes los medios digitales. Claro. Y el tema está que los medios digitales, la limitante que tienen, hay una serie de software que miden lo que la gente dice y lo califica en positivo, negativo, neutro. El problema está que casi no miran Facebook, porque no pueden entrar, no miran Instagram, que no pueden entrar, y miran básicamente Twitter. Y además páginas... Entonces, ¿qué ves en Twitter? Bueno, eso. Es un baño. El detritus de toda la bronca. Juan Carlos Tafur dice que es la pared de un baño de hombres. Sí. Eso es Twitter, la pared de un baño de hombres. Y ahí estoy metida yo, imagínate, Abel. Y un bloqueo, pero sin problema, ¿no? Y además es un poco... Además con granjas de trolls y con todo mezclado, ¿no? Entonces es una especie de... La intencionalidad, por un lado, y por otro lado, que es una forma de comunicarse donde se bonifica el exabrupto y se penaliza el pensamiento, ¿no? Claro. Entonces, este... Sí, claro. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, efectivamente... Ahí están los antiguos. Ese grupete está ahí, ¿no? Está ahí. Son los haters, los haters. Entonces... Los haters. Odio todo. Sí. Pero... Además, es un hater complejo porque hay algunos muy sofisticados que, digamos, la culpa de todo lo que me está pasando siempre es de otro. Ah, no. Eso, eso, siempre. Entonces, o es el Estado, o es la oligarquía blanca, o es ya... O sea, los privilegios, este... Fulanito es privilegiado, entonces, porque su papá le da una chamba y a mí no. Sí. O el chavismo... Castrismo. Castrismo. Vizcarrismo. Vizcarrismo, ¿verdad? O sea, siempre hay un otro lejano y abyecto que tenemos que odiar, ¿no es cierto? Que es el culpable de esto que nos está pasando. Sí, sí. Y esa gente que... Y paradojalmente, esa gente que pareciera en la superficie que no cree en nada y por eso yo digo, insisto, más allá de que si tu metodología es la cualitativa, las encuestas, hay que interpretar. Claro. ¿No es cierto? Porque el conocimiento se construye. Entonces, en esa interpretación lo que tú ves, y por la data que tú puedes más o menos ver, los testimonios de la gente, tú ves que ese segmento súper anti, digamos, a veces cuando encuentra alternativas, ¡pap! Se cuelga. Sí. Entonces... Si es que encuentra... Sí que encuentra. Un nivel de satisfacción. Así es. Entonces, es el segmento que más vota por el menos malo. Claro. Vota en contra. O sea, está ganando tal, hay que votar en contra de... Claro. ¿No? Claro, es un poco irracional, pero es así. Bueno, es así. Y los otros dos grupos que nos faltan... El otro grupo es un grupo que yo le llamo el crítico participativo, que es el típico señora... Buen vecino. El buen vecino o la señora que está en el vaso de leche o en el comedor o en la pafa, el señor que es activista en el gremio. Claro. Este... El que quiere organizar algo para... Vamos a organizarnos para que no nos... Cambia en el sentido del tránsito. Es gente que tiene más historia de militancia, hay más en el interior... Bueno, yo hice después una pruebita en el interior aunque mi estudio fue finalmente en Lima y cuando hice esa prueba que tiene una serie de limitantes pero hay más en el interior del país interesante que en Lima. Más activismo, digamos. Sí. Más activismo. Y este... Y es el... Es un crítico, digamos, pero está. ¿No? Claro, no, no, es un crítico participativo. Así es. ¿Y ese qué porcentaje de los limeños es? Veinte y pico, ¿no? Ah, veinte, no está mal. No, no, no está mal. No está mal. Y después tienes un precario porcentaje bien chiquito, se me va a dar la cifra ahorita en la cabeza, que es el institucional. Es que en la literatura norteamericana se habla de su ciudadano cívico. Ya. Es un ciudadano... Absolutamente informado. Sí. Pero usted es un informado de café. Ya. Claro. Nuestra limeñada ahí y eso en todos los niveles económicos es este... Yo estoy súper informado, leo todos los periódicos, me traigo la raga, todo, 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 pero no salgo ni a la esquina. Claro. Ahora, también, el focus en eso es bien complicado, ¿no? Porque yo recuerdo haber estado viendo detrás del virus un focus y le preguntaban a un grupo de señoras qué periódicos leen. Y no sabes todo lo que leían. Oye, veinticinco periódicos cada una. Sí, claro. Es que la primera dijo que leía, creo que diez periódicos. Entonces la segunda tuvo que decir doce. Claro. Y la siguiente más y la siguiente... Entonces, el efecto contagio en el focus hacia lo que ellas percibían que era lo que el que dirigía el focus quería escuchar porque nos gusta satisfacer a nuestro interlocutor. Entonces, claro, ya a detener el virus nos moríamos de la risa. Esto es imposible. Eso fue un focus dirigido por un mal moderador. Ah, ya. Porque tiene que decirle... Un buen moderador no hace esas cosas. Le dice el señor... Hay técnicas. Pues tú, por ejemplo, cada vez que tú quieres ver esas cosas, yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es le doy papel a la gente y digo, escríbeme acá. Para que justamente no haya estos efectos. O al revés, cuando la gente dice, ah, no, yo leo cinco periódicos. Entonces yo a veces hago juegos y les digo, mira, no, a ver, hagamos una cuestión. Imagínate a esta señora que se llama Tita y lee... No lee. ¿Quién es? Claro. Y al final termina siendo ella. Más o menos, digamos. Pero vas construyendo un poco el muñeco, ¿no? Claro, pero el problema de los sesgos ahí es bien complicado, ¿no? No, mira, siempre hay sesgos. O sea, no hay metodología de investigación que no tenga sesgos. Lo importante es saber de esas limitaciones y por eso insisto, ¿no? Uno tiene que ir como armando rompecabezas, ¿no? Finalmente, cuando uno escribe un libro, estás construyendo... Una tesis, además. Una idea. Una idea. Y esa idea se construye a partir de diversas fuentes y lo importante es que tenga una lógica que sea sustentable, ¿no? Ahora, no es bueno para la democracia, digamos, tener un 40% de gente que no le interesa. Porque hasta los insatisfechos son, digamos, positivos para la democracia porque la insatisfacción finalmente en el fondo buscaría ser satisfecha. Así es. Entonces, por lo menos, ódame por piedad, yo te lo pido, pero está. Pero es un... Ahí estás. Un chinche que está ahí. Claro, el problema es el indiferente. Así es, así es. Porque, mira, a ver, hay un... En fin, para un plan muy académico, pero hay un autor de hace unos años que le decían, oye, ahí se habla en la literatura de actitudes funcionales a la democracia. Yo participo, yo... Yo voto, yo no sé qué. Actitudes disfuncionales que es este... Yo la... Ya soy anárquico. Soy así, anti, ¿no? Antistema, ¿qué sé yo? Y es lo que llama... Hay un tercer tipo de actitudes y es el ortofuncionales. Suena fea la palabra, pero... Pero, ¿qué significa? Que es la actitud que se ve en la superficie como crítica, pero que en el fondo es una especie de síntoma y una demanda de cambio. Claro. Y yo creo que muchas veces esta actitud crítica es una demanda de cambio. Incluso, jalando un poco la pita, el desafecto de esta gente de algún modo es un síntoma. Claro. ¿No? Mira, yo ayer, por ejemplo, estuve... Para bien, Proética, le encargó al Instituto de Estudios Peruanos. Yo dirijo el área de estudios de opinión dentro del IEP y ganamos, se concursó y ganamos esta encuesta que hace Proética cada dos años. Hace la de corrupción. Actitudes, creencias, actitudes, comportamientos vinculados a la corrupción. Y una cosa que nos pareció interesante es cómo, hay una pregunta que es algo así como tu expectativa, que es un poco lo que estamos hablando, ¿Usted cree que en los próximos cinco años la corrupción bajará, subirá, seguirá igual? Y es bien interesante, la gente que percibe que en los próximos cinco años la corrupción va a disminuir es la gente que hoy percibe que las denuncias si las hiciera podrían ser efectivas. Ah, de la esperanza. percibo, entonces, así, coquito, pues, ¿no? O sea, si yo percibo que la institución hoy me responde, yo creo en el futuro de la institución. Así es. Es que es ABC. ABC. ¿Te das cuenta? El problema es que solamente la cuarta parte cree que las denuncias funcionan. Claro. ¿No? Que es la verdad. Yo no les tengo nada que criticar porque, claro, tú dices, a mí me ha pasado, yo sé que la casuística en este caso es absurda, pero las personas se relacionan con el Estado a través de su experiencia personal. ¿Qué? Entonces te dicen, a mí me ha pasado que yo he denunciado y ¿qué pasó? No pasó nada. Entonces, esa línea es siempre así, ¿no? Y después eso va en el boca a boca, mira, yo siempre cuento, hace muchos años, Defensoría del Pueblo hace la pregunta, ¿la gente es consciente de sus derechos? Bueno, hablando con, eso fue dinámica grupales también, papá, hablamos con la gente, la gente, hombres, mujeres, eran, mira, no sé, pues en una escala del 1 al 10 o del 1 al 20 si quieres, no sé, la gente sacaba 12, 13, no sé, más o menos, ya había jalado, pero más o menos la gente sabe cuáles son sus derechos. El tema no era ese, el tema era, y es otro tema interesante que salió en la encuesta anticorrupción, que es el tema de pedido de favores sexuales. Yo ya lo había escuchado en dinámicas grupales, ¿no? Es impresionante. Señoras diciendo, oye, a mí el profesor, diciéndome, señora, a ver si nos entendemos para aprobar a su hijita. Y entonces, las otras amigas le decían, ¿y por qué no denunciaste? No, pues, pero si, la señora sabía, O sea, mi derecho sería denunciar. Claro que sí, pero ¿qué voy a denunciar si yo sé que está ahí amarrado con el director? O mira, para evidencia de que la gente conoce derechos, ¿y por qué no te fuiste el agujel? No, también seguramente estará amarrado. Entonces, eso es lo que, en mi libro, yo le llamo conformistas desinformadas. Claro. ¿No? Este, y que, claro, entonces, ahí la resultante, y ahí sí, digamos, con lo que tú dices, es peligroso, porque entonces, es, no creo en nada, y peor, estás en una zona, justamente con un colega, usted en Espinoza, estamos escribiendo un artículo sobre el cinismo político, y un poco él tiene este concepto de la actitud moral, que es, o sea, ya pues, zona gris, hay que atracar, porque si no, las cosas no funcionan. Claro. Eso es. Yo estoy en un debate, lo que me refiero con eso, un poquito corrupción siempre es necesario. Ahora, es verdad, mira, no, no, esto está mal. Ahora, interesante el dato de favores sexuales, creo que es 11%, 10%, 10%, que reconoce, que, que sabe, en sí mismo, o, en alguien cercano, y volviendo al tema metodológico, es, los celulares hoy, el encuestador, en lugar de salir con un papelito a escribir, el encuestador sale a la calle con un celular, y ahí apunta las, entonces, lo bueno de la tecnología acá en este caso, es que el encuestador lo que hace, es, le da el celular a la persona, lo voltea, no lo mira, y le dice, mira, acá hay una pregunta, usted responde. Claro. Entonces, la persona marca, entonces, hay más seguridad de que eso. Pero el resultado es terrible, y vamos a compartirlo con el público, o sea, el 10% de los encuestados dice, que él personalmente, o alguien cercano, y que conoce, ha tenido que pagar con favores sexuales, por un trámite al que tenía derecho. 10%, o sea, es un escándalo, es uno de cada 10, este señor, por favor, la licencia, ¿no? Bueno, señora, ¿y cómo haríamos? La espero a las 6, y hay de la pobre señora que sea un poquito agraciada, ¿no? Y que esté, pues, en el ojo del funcionario, se freó, y, 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 mientras más joven seas, mejor, peor, y, 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 seguro que el segmento de más jóvenes entre 15 y 25 años debe ser brutal. Es el, es increíble. Entonces, ¿cómo vas a construir, pues, este, un país sobre esa inmoralidad, ¿no? Y esto es terrible. Bueno, perdón, ahí está la, la llamada de Walter Ríos, ¿ah? Sí, por ejemplo. Que no, no se ha podido difundir en medios porque es espantosa, pero, es espantosa, de verdad, pero es toda una situación en la que una funcionaria eh, tiene que pagar, sexualmente el favor, entre comillas, que le está haciendo el señor Ríos. O sea, así de claro, ya está lista tu resolución y, como es lo mío, pero, de verdad, yo sé que esto no deberíamos pasarlo en, en medios, pero, porque hay horario de protección del menor, pero sí debería ser utilizado como para explicarle, no sé, en colegios, o sea, chicas de cuarto, quinto y media, que esto es inaceptable y, y la verdad es que la funcionaria pobre se resiste, pero trata de poner toda clase de excusas, ¿verdad? De nuevo, mira, yo creo que en este país hay muchas cosas que no es que, o sea, la gente puede que tenga zonas grises, o esto, 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 bueno, hay que atracar, o así funcionan las cosas, perfecto, eso es una zona gris, pero creo que también un amplio porcentaje de la población sabe que es un problema, el tema es quién me escucha, o sea, tú tienes la radio, tienes mucha experiencia en radio, ¿cuántas veces la radio se llena de denuncias? Porque la gente desesperada llama, porque sabe que la radio puede salir inmediatamente, se ahorra todo el proceso, digamos, y que la van a escuchar. Pero el problema más serio es, yo desde los medios siempre lo digo a la gente que viene acá a la puerta, nosotros no podemos resolver el problema. Sí, pero ese es el tema, claro. O sea, eso es lo peor de todo, porque la gente cree, o sea, tiene la falsa ilusión y eso es culpa de los medios también, o sea, es culpa de los medios que se venden así, tiene la falsa ilusión de que en el medio de comunicación te van a resolver el juicio y no te van a resolver absolutamente nada. Pueden poner una linterna encima de la persona y eso va a ayudar a algo. Ayuda a algo, porque al funcionario, digamos, le preocupa su prestigio, etcétera, pero en general no te ahorra ningún trámite, los trámites tienes que hacerlos igual. Sí. Entonces, mucha gente viene pensando que acá te ahorras el trámite y es horrible, porque de nuevo es una desilusión. Entonces te dicen que los medios de comunicación no sirven para nada. Es que no servimos para eso. Es terrible, pero es verdad. Y por eso es que yo creo que, digamos, entonces, claro, el libro en este caso parte de la reflexión es cómo, por lo menos es mi pregunta, ¿no? Es cómo construir y cómo, digamos, construir una sociedad donde podamos convivir con objetivos comunes. Claro. Y eso pasa, pasa, indudablemente, por muchas cosas, pero una de ellas es un Estado que pueda en su funcionamiento y por lo menos eficiencia en el servicio público recuperar un mínimo de confianza. Un mínimo, así es. Por los servicios que da. Así es. Vamos a ir a una pausa y regresamos porque hay más libros y además, evidentemente, vamos a jalarle la lengua. Ah, no. La pausa va a ser solo para jalar la lengua. Presento los libros a toda bala porque la lengua es porque todo el mundo me pregunta ¿cómo van las encuestas? Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto cero kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas, para los presentes, regalos, sorpresas y un super show musical. Platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón, Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida. Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida. Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más Último Seguento Rosa María Palacios conversa con Hernán Chaparro jefe del estudio de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. A ver, propaganda, sí, el Instituto de Estudios Peruanos ha lanzado nuevas ediciones de varios libros, ¿ok? Tengo acá el de Eduardo D'Argant que es Demócratas Percarios, esta es la tercera edición, es un libro bien útil para todos los que están estudiando ciencia política y lectura obligatoria. Luego tenemos un libro de Alberto Vergara que se llama La Danza Hostil Poderes Subnacionales y Estado Central en Bolivia y Perú 1952-2012. Entonces, bien interesante para entender lo que está pasando en Bolivia ahora, aunque a usted no lo crea. Este es un libro de Alberto Vergara ya publicado, no es su bestseller, su bestseller es creo que ni amnésicos ni racionales, pero de todas maneras está. Y el libro de Hernán también, pero con la salvedad de que todos y este de Hernán está en versión digital. Claro, uno entra a la página web del IEP y claro, lo que se ve es el libro y cuánto cuesta, pero si uno entra al libro lo puedes comprar también digital y a menos de la mitad del precio. Claro. Así que el que quiera verlo en su Kindle, en su computadora, bueno, invierte. Tú te puedes hacer una pequeña. El 40% y ya está. Claro, y ahora te puedes hacer tu propia biblioteca solamente con libros digitales que no te ocupan ningún espacio, no se los come la polilla, no tienen polvo y además son baratísimos. Entonces, esto es 28 soles contra un libro que podría costar 70 soles. Entonces, sí tienes una ventaja bien importante en el libro digital. Así que, perfecto. Ahora, encuestas, a ver, me dice, ¿cómo vamos? Porque el desafecto parece ser la número uno en la intención de voto. Sí, sí, todavía y yo pensé que, bueno, el asunto está en la última encuesta que hemos hecho en el IEP, lo que te arroja es alrededor del 60%, que todavía está un alto, casi 30%, 28, 29, que te dice que votará en blanco y un 30 y pico que no sabe por qué votar. Ahora, en la elección regional, municipal, un mes antes, o sea, como ahora más o menos, estaba igual, o sea, era un porcentaje semejante. Ahora, si es cierto, Juan de la Puente ha escrito sobre el tema y conversábamos sobre el mismo, claro, hay una preocupación de que, claro, con todos los escándalos que ha habido, ese porcentaje de votar en blanco sea alto, el otro día la gente 50 más 1 hizo un análisis, yo tenía mi análisis de voto blanco, etcétera, de presidencial, ellos se han metido a ver el voto de congreso y es más alto todavía. Y además hay que tener un elemento más complicado, en el 2016, primera vuelta, el ausentismo fue 18.5. Así es. Que no es tan alto, pero que sí, y si a eso le sumas, no 10% de blanco y blanco, sino 20, tienes 40% del electorado que se excluye. Que es lo que más o menos creo que va a ser, o sea, porque normalmente suele ser 20% ausentismo, más en zonas de sierra, hay temas de traslado también. Gente que migra, etcétera, migración, todo ese proyecto está ahí también, 20% fuera. 10% que puede subir a 20%, pero también puede subir la inasistencia. Yo también creo que, sí, porque es en verano, es un domingo, no es... Bueno, en sierra lluvias, ¿no? Exactamente, lluvia, todo el problema de trasladarte de un lugar a otro se va a agravar. Entonces, sobre todo para los que tienen que viajar para votar, probablemente no sea la mejor fecha. Entonces, es posible que el ausentismo se incremente por un lado, y por el otro lado, sí, hay mucha gente que te dice de frente hoy votemos nulo. Eso va a bajar, eso va a bajar. Claro, no llega a los dos tercios, pero de todas maneras tienes ahí de 24 millones que van a ir a votar, ¿no es cierto? Van a terminar votando tal vez 16, 18, 18 votos, al final, al final, el 2016, sacando... El 70% termina votando. Claro, sacando solo los que fueron a votar eran 16 millones. Claro. Puede subir un poquito a 17, 18, porque estamos votando 2 millones más, pero 17 millones vamos a votar. Por lo tanto, la valla de 5 va a estar más o menos en, qué sé yo, 800 mil, como fue la vez pasada, 800 mil votos, o 850, por ahí, por ahí, 850 mil votos probablemente esté la valla, y sobre eso los que pasen. El tema es que muchos estamos viendo que no van a pasar más de 5 o 6. Sí, mira, yo tengo ahí, digamos, dos escenarios, yo los veo equivalentes. Una posibilidad es que cada región tiene su dinámica, el norte tiene una dinámica, sabemos que hay ciertos grupos ahí que disputan, el sur lo veo más difuso, que son los, digamos, los grandes, digamos, entre el norte del Perú, sobre todo Costa Norte, y la Sierra Sur del Perú, más Lima, estamos hablando prácticamente del 70%, un poquito más, 75% del electorado en el país. Entonces, lo que ocurre ahí es lo que define. El norte lo veo más claro en términos de tendencias, el sur más mixto, y Lima, creo que hay ciertas tradiciones ahí que uno podría ver. Ahora, sin embargo, y si esa prima, cada uno con sus dinámicas, va a ser efectivamente disperso, para acá. Ahora, lo otro es que ocurra algo de lo que ocurrió en la última regional, que es que el hecho, lo que hablamos al comienzo, las campañas tienen time, tienen un proceso. esto, una vez más, en las últimas dos semanas, va a haber un disparo. Así es. Muñoz, un mes antes, tenía 3%, y terminó con 33%. Y cuando comenzó a subir, como lo conozco, a mi alcalde además, dije, wishful thinking, empecé yo, va a ganar, no, ganó. En el 2014, Cornejo, 10 días antes, tenía 3%, terminó con 17%. Dos casos que suben, o sea, el anti-alm sube un punto por día. Entonces, si sucediera en Lima, y lo canaliza alguien, para no ponerme a decir nombres, la segunda, para mí la pregunta definitiva es, ¿eso va a impactar en los votos de otras regiones o no? Puede ser. Eso es lo que no me queda muy claro. Eso no nos queda claro. Pero que si eso se da, ese impacto en otros, eso se da, entonces la cosa, puede ser diferente. ¿Qué tienes tú, Abel, que estás mirando tu, nos tenemos que ir, creo, ¿no? Lamentablemente son 9 y 4, hoy día los viernes, y tú sabes que terminamos muy temprano, porque tenemos la misa del Señor de la Justicia. Sí, no, es una invitación, mañana hay una jornada de oración en defensa de los templos. ¿Ya? ¿No? Porque creo que hay un grupo que quiere atacar templos, así como pasó en Chile. La anarquía absoluta. ya. Este, y va a ser mañana frente a la parroquia de la Virgen Milagrosa en el Parque Kennedy a las 3 de la tarde. Ya, donde los, este, bizantinos. No. Ya, no son los, perdón, los vicentinos. los vicentinos. No, lo que pasa es que mi, mi, es culpa de mi marido, ¿ah? Es culpa de mi marido, De Vicente. De Vicente. O sea, de Vicente y de Bizancio. son dos B diferentes. Eso es culpa de mi, eso es culpa de mi marido, que siempre les dijo a los bizantinos, pero son los vicentinos. Muy bien, mañana en el Parque Kennedy y tenemos la rifa y les pedimos que por favor compren porque el próximo domingo no es este, sino el siguiente. domingo quince. El quince y ya es la rifa final y para cinco son la rifa y de eso vivimos, así que por favor cómprenos la rifa. Entonces que me encuentro con gente en la calle y me dice, ¿y la rifa? Ah no, vayan a Camanao los cinco ocho o llamen por teléfono. También antes de irnos agradecerle al señor Carlos Rodríguez que siempre nos manda chocolates, miren la cara de gusto que tienen todos. ¿Les gustaron chocolates? Todos felices. Los mandó unos dulces ayer para todos los chicos acá. Está muy enfermo, me escribió ayer, está con neumonía, así que le deseamos una pronta mejoría y también todos los que quieren colaborar con el Hospital de la Caridad de San Martín de Porres pues ya está, ya pronto, pronto va a estar listo. Pronto, ya está. El día quince hay una jornada de limpieza para todos los que quieren ayudar, es la nueva obra de la Provincia Dominica del Perú. En el mismo sitio donde está la Casa San Martín. Al costado. Al costado. En la Casa San Martín que está frente a Santa Rosa, ustedes saben que la Provincia Dominica atiende a cientos de indigentes de la ciudad de Lima, sobre todo el centro de Lima, y se había visto necesario trabajar también en un pequeño hospital para atender sus necesidades, un policlínico, y ya está a punto de salir. Así que cuando salgan los vamos a invitar. Muy bien, nos vamos. No se olviden que nosotros también, además de la rifa y todo lo demás, también vivimos de la caridad pública, ¿no? Acá no hay publicidad. Así que por favor, colaboren con nosotros a través de Paypal. Lo único que tienen que hacer es entrar a Radio Santa Rosa si les ha gustado este programa, si lo escuchan todos los días. Créanme que acá hay un montón de gente que necesita, necesita comer. Y como dice San Pablo, ¿no es cierto? Todo obrero merece su jornal. Así que, Paypal, y nos ayudan a través de radiosantarosa.com.p Nos vamos. Nos vamos, Rosario. Hasta mañana, buen fin de semana. ¡Yay! Ya. Hasta aquí, a pensar más con Rosamaría Palacios. Este programa fue producido por La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco. ¡Gracias!